Tengo varias ideas en la cabeza para el maquillaje que voy a realizar el día de hoy, pero no he concretado todavía ninguna. Ahorita en un rato me voy a poner a bocetear y algo saldrá. Así que, bienvenidos, yo soy Jimmy Ortiz. Bueno, primero que todo voy a hacer el boceto, aquí tengo ya el face chart, pero... A ver, el canal va a tener ciertos colores específicos, ¿cierto? Y esos son los colores que voy a estar manejando durante un muy buen tiempo. El maquillaje que voy a estar haciendo el día de hoy, quiero que tenga esos mismos colores. Pero quiero que tenga también unas figuras como a mí me gustan, bien raras. Entonces voy a bocetear un rato y ya les cuento qué tal quedó. Bueno, y así quedó el face chart. Yo sé que no se entiende muy bien la idea, pero digamos que ya en mi mente está claro lo que quiero hacer. Por ahora, pues ahí tienen como la referencia, porque quiero que sea un maquillaje... Calla en lo cliché de lo que yo hago, que es como el maquillaje de ojos alargado. Pero en este caso quiero que sea de color azul y quiero que tenga también como unos efecticos especiales, unos efectos visuales, como si le estuviera saliendo humo de los ojos. Como si todo esto fuera parte del maquillaje, pero ya va a ser en edición. Ya después van a ver y les voy a mostrar bien, van a entender. Bueno, con la idea clara, ahora sí empecemos este tutorial. Bueno, no es tutorial, es una charla aquí con nosotros. Sí venía pensando mucho sobre el tema de las redes sociales, de qué iba a hacer, hacia qué lo iba a dedicar, porque a veces me gusta mucho el maquillaje y quiero dedicar más maquillaje, pero otras veces me gusta la actuación y quiero estar dedicándole más tiempo a la actuación. Y otras veces me gusta más la ilustración, entonces me muevo entre diferentes campos. A la final pues ya no sé qué quiero hacer realmente con mi vida. Y dije también como que es interesante compartir esto en redes sociales para que la gente que me sigue pues también encuentre un contenido ahí motivador que de pronto les sirva para algo más adelante y seguramente puedan aprender muchas cosas sobre mí, desde lo que sé. Por ejemplo, Photoshop y Premiere, me gustaría mucho mostrarles cosas que puedo hacer con eso y enseñarles cómo hacer también ciertos efectos, cómo editar ciertas fotos. Voy a poner este tono aquí, esta base blanca, para que al momento de aplicar las sombras azules pigmenten más y también se adhieran mejor a la piel. Con la misma brocha voy difuminando un poquito las esquinas para que no nos vaya a quedar tan marcado. Había dicho que este es el cliché, este es mi cliché Jimmy Ortiz, hacer este tipo de ojos porque me encanta también y es mi estilo también. La idea es poder traer mucha gente que pueda contribuir con este canal de alguna forma, hablando de arte, de cultura. Este maquillaje líquido que estoy utilizando es de mascaradas. Así va quedando, me va gustando mucho. Voy a pasar ahora a darle fuerza a las cejas y a las pestañas también. Y lo voy a hacer con una pestañina. Esta sombra de suelta que estoy aplicando en estos momentos es de Titan. Y el humo también puede llevar ese escarchado en el humo. Qué bonito poder hacer ese efecto. Muy editorial este maquillaje, me encanta. Listo, aquí está el resultado final del maquillaje, muy diferente a lo que hicimos en el Face Shop. Y nada, como les digo, el concepto de la foto es que aquí va a empezar a salir maquillaje, entonces de pronto en la chaqueta también la manché con algo de purpurina y maquillaje. Pues en postproducción porque realmente no la voy a ensuciar, pero pues es una buena idea. Vamos a ver cómo se ve, voy a tomar las fotos y ya vemos. El programa que estoy usando para editar esta fotografía es Photoshop y lo primero que hago con esta foto es entrar a Camera Raw utilizando Control Shift A. Y comienzo a jugar con las luces, las sombras y los colores hasta llegar al estilo deseado. Rápidamente duplico la capa de la fotografía y a esta nueva capa le aplico el efecto de desenfoque glauciano. Este efecto lo que va a hacer es que toda la foto se desenfoque, digámoslo así, para que todos entendamos. Y a esta capa le va a crear una máscara de capa y en esta voy a pintar con negro las zonas que quiero que se vean con el enfoque deseado. Luego me fui a internet donde encontré diferentes fotos con formas de humo. Estas imágenes las busqué como Overlay Humo o Smoke Background. Estas imágenes me sirven para complementar o componer la imagen que necesito. Como ya hablamos anteriormente que quiero que de mis ojos salga humo azul. Así que con estas imágenes lo que voy a hacer es poner un efecto para que el fondo negro se desaparezca y me quede únicamente el humo. Ya con otras herramientas y efectos le voy a dar textura o el difuminado requerido según la forma y el espacio donde lo ubique. Acá se puede ver el proceso de la cantidad de capas de humo que usé para esta creación. Y el siguiente paso de este maquillaje empoderado es poner mis ojos de color azul. Para esto en una nueva capa pinté solamente la pupila de los ojos con color azul y luego le agregué una transparencia y listo. Lentes de contacto creados. Luego lo que hice fue arreglar un poco el color general de la foto porque quería que se sintiera el frío del ambiente. Después pasé a poner más humo porque soy un exagerado estrambótico y eso me encanta. Y creo que eso fue todo lo que hice para esta foto que la verdad me gustó muchísimo. Y me tomó aproximadamente 40 minutos hacer estos retoques. Les quería mostrar cómo hice esta fotografía porque muchas personas cuando me ven trabajando en este tipo de efectos les gusta demasiado y me preguntan mucho cómo hacerlo. Así que pues ya tengo una excusa de decirles vaya a mi canal y allá está todo explicadito. Me gustaría muchísimo también que lo intentaran si tienen este programa y ver también qué logran con estos efectos. Y sus maquillajes también muy bacano, muy chévere. Esta es la versión cielo digamos pero próximamente también les voy a estar mostrando una versión que hice hace poco que es esta. Me encantó tan bien cómo quedó, utilicé el mismo efecto. Pero bueno eso ya vendría siendo material para otro video. Espero que les haya gustado mucho este maquillaje. Si les gustó comenten, suscríbanse, denle like y todas estas cosas que ustedes saben hacer. Síganme en mis redes sociales que aparezco como Jimmy Ortiz en todas. Así que no siendo más, nos vemos en otro video. Chao. Me acabo de dar cuenta que llevo grabando casi 15 minutos sin las luces prendidas.